hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un pescado con cerveza y lo voy a hacer empanizado y le voy a enseñar los ingredientes aquí tengo tres pedazos de pescado harina paprika pimienta sazonador de pescado una cerveza y también la mitad de un vaso de agua bueno tiene un recipiente mezclo todos los ingredientes y le pongo la cerveza y lo vamos mezclando ahora le pongo el agua y aquí voy a dejar el pescado por lo menos por media hora ahora en un sartén mira le pongo aceite y ya podemos introducir el pescado ahora le vamos dando vuelta a que quede bien cocido miren esto ya está lo voy a poner en una servilleta para que se le caiga el exceso de grasa o de aceite esto ya está miren lo voy a servir lo hice con un arroz y también con una ensalada bueno y así fue como me quedó miren espero que les haya gustado si les gustó pues regálenme un like no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyarme en la descripción también están los ingredientes en español y en inglés y también mis redes sociales y los vemos hasta la próxima y que dios los bendiga bye bye y Gracias por ver el video.